¡Chucho! Dale ahí, espérate Vamos de aquí, espera, espera Espérate que me muero el también, madre mía Ah bueno, me he matado, vale, me he matado, al menos mal A Saumi estaba haciendo algo raro En huequitos, sí, sí ¿Qué tengo? Aún fermé, vale Coño abierto eso Vale, uno muerto Otro en puerta Cubro al lado derecho, vale Vale, está al lado derecho, vale Ahí no lo puedo ver Vale, muerto a Saumi, listo, listo Carole ¿Por dónde es la entrada épica? Ya está, ya lo hemos hecho No, es que no sé Tiene el limpio Tiene el limpio, tiene el limpio Tiene la glass en pink Abre, vale Un poquito traseras Tiramos corriendo, tiras busto Vale Podemos meternos a tope Vale Está avanzada clash Vete Sí, me viene el pedazo Es normal este Es caballatera Te digo, vaya telita, eh El amigo Joder, su padre en bicicleta Que rumano, tío La madre que parió No aparece Te digo, si me cargaba la zander Me lo hacía 100% Y perdido por las cegadoras, eh Perdido por las cegadoras No sé qué pillarme, eh Van a estar abajo Igual, un fermen, ¿no? Creo que viene... De hecho, aquí sí que podemos Hacer una entrada toda épica, ¿no? Sí, aquí abajo sí Por la derecha Vale, me cojo el touch Vale, llevo el seda si queréis Se puede plantar en... Dentro de la cocina, ¿sí, no? Sí Vale, he sido... No, a ver, no recuerdo... Sí, 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 sí Ahí no suele haber mucha gente... A ver, si no la refuerzan Que de hecho no tiene pinta Podemos hacer de una Tenemos gones 6 O granadas Yo tengo un gones Vale Vale, con gones se puede hacer Perfecto Todo es el tiro Y tiro una escandela Vale Exacto, perfecto Nos viene muy bien Está pensando justamente en ese momento Vale, las tiras y enchufamos nosotros, ¿vale? Es... aquí no... Aquí Ah, sí, aquí, aquí, aquí No soy capaz, primo Vale, en cuanto las tires... Vale, Ari Encima de la bomba me hay uno, ¿eh? Me avisa, ¿eh? Caroline, tú también, vete, vete Tú conmigo Todos Vale Eh... Nos tiramos todos a la vez, Caroline Mira hacia el fondo, ¿vale? Yo voy a ir hacia la derecha Y voy a plantar a la derecha, ¿vale? Vale, tira la secret zinc Tú también no No, también no Me hace casi no Ahí va, hay que tirar este Dale, mierda Bueno, mejor, mejor, mejor ¿Tenemos otra? Dale, dale Vale, una puta clase de nuevo, tío No, tío Sí, deja de tirar candelas, deja de tirar candelas Vale, plantando, aguantado Vine ahora, dispara No, terrible Aguantamos, aguantamos Seguramente se la te va a poner delante Ahí está No lo ve bien NT, NT, NT NT NT, NT, está bien De hecho, no hemos ganado esta ronda Porque es uno, Manolo O sea No cierras la trampilla Pero es que encima cierras la puerta Por la cara Venga, a ver qué más cosas rando harán mis compañeros Mis compañeros son enemigos, vale Ahora sí, eh, facilito Me llevo los Sedax Son nuestros Vendría que incluso La finca con unos zumos Para las cegadoras y tal Vienen bien, eh Sí, pero bueno, tú tienes cegadoras también Sí, no, no, pero me refiero a la finca para las cegadoras Que metemos cegadoras En que estemos cegados Mete el chute Nos quitamos la cegación y para adelante ¿Sabes? Ah, bueno, Jack también lo puede coger y lo sumo Es que solo es un Muy guapo de eso de tema de finca Es que cuando metes el chute Quitas el efecto de cegación y de todo Sí Y para lo que estamos haciendo Que es cegar a todo el puto mundo Vale, han defendido mal Lo primero que he visto Eh... El Clash de nuevo Sí Han abierto ya atrás, Rampi No, justamente hay nada Perfecto Vale, voy a plantar a la izquierda, eh Justamente... Sí, pero... Vale, perfecto Está salido mal, pero no tardamos Vale, ahora se abrieron agujeros en esa zona Vale, déjame ver un segundillo Para yo verlo... Aguantadme Vale Están jugando dos ahí Ese se pira Va a poner trampa Vale Vamos a ver qué es lo que hacen, ¿vale? Tienen cerrado la puerta Tienen cerrado la puerta Así que... Vale, un serpentele Cierra Vale, ese me lo voy a comer, ¿vale? Vale No hace falta... Bueno, venga, le doy Meteos secadoras y esto seguido Metes el chute, ¿vale? Secadoras O sea, chute... Dame tres, dos, uno... ¿Ahora? Chute Ya Una clave, ¿no? Uy, está la puerta cerrada Está salido el Kaspan Ah, está mal Plantando, ¿vale? Eh, me podéis quitar los trampa de Kaspan He plantado donde no he dicho Vale, gracias No Abrieron arriba Vale Vamos a ver tú, una arriba Vale, es que están aquí los dos abajo, ¿vale? La Clash me he tocado ¿Quién queda? Caphan ¿Quién queda? Caphan Ya hay la Clash Ya hay la Clash Nada, dejamos que venga la puerca esta Dale ahí Perdón Dale ahí al puerca este Bukake Bukake Jajajaja 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 A ti, luego también Fue 3 segundos Venga, va, facilito Estamos en el principio Exacto Venga, a ver con Estamos todos rojos Todos, 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 todos Me van a poner por culpa de dar Me van a poner un esto negativo A Ubisoft se lo digo He cogido un Warner Porque posiblemente no se porque Me he pedido a ese Clash yendo con un Bleach No se porque Vale ¿Podéis abrir rotaciones vosotros? Bueno Maestro tiene, verdad, la Pili? Yo tengo, yo tengo, si, si Perfecto Pilifecto Con los chalequeños Vale Vale Vale, este faltaría Venga, amigos The comeback Uy, que rabia me ha dado al tiro ronda, tío, a la segunda ataque Vale Iba a salir muy bien, pero ¿Qué sentido tiene que hayan cerrado esa puerta, tío? Vale, voy para allá Falta un chaleco, a alguien le falta Un chaleco Ah, no, yo lo había cogido Digo, hmmm, sobra uno y hay dos personas que dicen que es para ellos Bueno Tengo uno pasarela, no se que era Ah, y Flor no la has cogido al final La RAM me parece Vale Abre un portal ¿No eres tu el del chaleco? Hay un montaña, hay un montaña Hala, me dice que tengo granada Vale Acá es montañita Estoy pillando el montaña Vale Me quedo acá Línea defensiva Bueno, ahí ¿Vaiste otra pasarela? Eh, ¿dónde está esa montaña? La Twitch está fuera de montaña, está con cara Con cara, madre La Twitch está fuera aquí Vale, voy a por él, está solo entonces Vale Vale, voy a por él, está solo entonces Vamos Chucho Dale ahí, espérate Vamos de aquí Espera, espera Espérate que me muero él también Madre mía Ah, bueno, me he matado, vale Me he matado yo, al menos mal Te digo, digo, pues me podría haber baneado Menos coña, eh Si, si, me atento, tío Me he matado yo Uff Resiste el daño del compañero por eso Se me atento Posiblemente No, por todo él también lo tiró al piso, eh Ah ¿Ves? Claro Es que con explosivos sí que haces daño Nah, pero me mate Claro, no me he matado Taca, taca, eh Vienes C4 y digo, ah, chusco Pues hay que tener cuidado porque como matemos a alguien De los nuestros, paneíto, eh Y me quitan el ejemplar Que no vale para nada, pero... Para algo sirve Ay Dios Yo estaba esperando, digo, nada Si quitaré la que está debajo mía Digo, sí, mi cojones Aquí está Digo, sí, hombre Y menos mal que por matarme a mí no pasa nada Vale Iren a hacer lo mismo Serán tan valientes Uy, mira Rampi Con la misma moneda, eh Con la misma monetita el Rampi Me teníamos maltratado con la clase esa Me quedaba más esa persona Por culo, tío Parez listo Vale, aquí sí podéis abrir de la ola Perfecto Y aquí una rotation Uy Ahora es tú la rotación con la escopeta o la usadora Ah, vale, perfecto Una línea aquí también he entrado ahí Pues sí Va a ser que tiene mucho que hacer aquí Aquí también, Ari Abajo también, vale ¿Algo malo querés? Eh, sí, un jugo de mango El mío, vale Me he quedado aquí, va No, me he quedado más cerca No, me he quedado más lejos No, me he quedado cerca Está bien La puesta está en toque Pueden abrirla cuando quieran Perfecto Venga Rampi Ahí coño No, me he quedado No, me he quedado Un poquito de sol ¿Valeis verdad? Por las caderas Ok, sí Una osa, vale Sí, estamos la osa aquí Aguanto yo traje, vale Le meto granada al escudo, ¿sabes? Dale Vale Voy para el llave Tiene el vertical hecho arriba Vale Miren los pies, ¿verdad? Sí Aguantamos bien un momento Van a atacar por el esqueleto Por ahora J-gamer Vale Están abriendo la ventana, que río Súbete gilipollas Afro ¿Eso coño es? Aguantáis ahí los dos Vamos a poder ¿Sabes si tienes algo en trajes para rotar? Es una cámara ahí, te mire Mira, mire Ahora mismo nadie fue en trajes Y no voy a bajar a nadie por la escalera Así que en teoría puedo rotar Pero arriba sí sé que escucho una ventana Así que cuidado Van a rotar creo Debería No 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 Regreso, regreso Tienes el pin Un otro ¿El otro? Atrás del muro Ay, qué pena Pensaba que no iba a seguir disparando el tío Tirándose, tirándose y todo incluso el pavo Venga, no pasa, no pasa nada 2-3, justo como lo queríamos Partida tensa Exacto Exacto Vale Va a ir por arriba a buscarlos a ver si Vale, perfecto No sé si voy a dar un Warden Y lo suyo es que, Ari, donde has roto ahora De hecho tenemos para abrir, no Lo suyo es que la de abajo se rompa las dos tío Si no es que se pueden cubrir del lado izquierdo En caso de que pase Dale Sí, sí, sí Lo hago igualmente Lo hacemos No, no cierres, Caroline, no cierres No te preocupes, cierras si quieres las traseras, las básicas No hay ningún Bueno, sí, hay drones en garaje Yo iba a decir que no había drones en garaje No hay más Sí, sí, van a comer de nuevo, van a comer esta zona aquí Igual, ¿no? Al menos drones por esta zona Estupendo pues Me parecería muy raro que dejaras drones aquí para no entrar por aquí Sería rico, cuanto menos Vamos a ver ¿Qué pasa? Eh, ahora he visto trasera, vale Vale, uno a la derecha No saben de disidencia Disparo yo por aquí por ese caso Se han cegado Bueno, tenemos un Cermis aquí con nosotros, vale Ayúdale si querés a ella, Caroline, vale Cuidado por el izquierdo que te ve y por donde te chico Vale, abren aquí conmigo ¿Cómo está todo, Freddy? Faltad de aquí Afuera, vale Entra, yo lo tengo hasta aquí arriba Vale Aguanto por aquí pues A uno de vida el Tarmato Vale Muy buena No he fiado aquí del amigo Te digo, prefiero aguantar Muy buena Bien, chaval, bien, bien, bien Nos fuimos Venga, 3-3 Ahora sí Me ha llevado una partida de 20 minutitos Estupendo Estupendo Ojalá estén abajo otra vez Pero van a estar arriba del todo Una cosa ¿No habéis notado que se van muchísima gente de las partidas, tío? Bueno, o se van o se caen, eh Que puede ser Me suena más a que se caen, sinceramente Sí, a mí también No sé por qué, pero Que, joder, hemos jugado pocas partidas En esta nueva temporada Con los 5, eh En alguno de los dos equipos De raro Siempre o de nuestro equipo O del otro Siempre ha habido Eso Alguien que se ha caído O se ha ido O tal A lo mejor también es un problema de uso Sí, no Es que yo Diría que me hagas eso Que se caen por temas Serles Y bueno, parece realmente muy raro Que tanta gente al lado de se caiga Sí De hecho, hasta en la riego, perfecto Las primeras veces que estoy más así jugando y tal Se que llevo prácticamente los dos a la vez Raiden y Ari Empezaba a meterle como Si nos maten en 200 Empezan allí con 500 Vale, bien, chaval Hacemos buena cantidad si queréis, eh Nos metemos por toda esa zona Cubrimos Tienen la maldita clase de los cojones Un zache vendría muy bien para quitarle A esa su normal, eh Ahí está, perfecto Así la inhibimos y la toma por el culo O sea, vaya a hacer chispitas a su casa Vale Cuidado que aquí hay un C4, un metí pico Sí, sí De aquí De un montón Vale, tienen castle Aquí para abrir perfectamente Vamos por la otra si queréis, vale Vamos a meter... No, no Por donde va Karolay A ver si hayamos todo eso Ahí va Un pavo justamente Vale, está en la brecha Vale, tenemos una escalera aquí Vale, dame un segundo Entra Flor Bueno Nada pasillo Escalera, escalera está en la esquina Flor, hazme wallbang A este ping A este wallbang Flor, las tuyas Muy tocado, vale Escalera abajo Se ha ido, se ha ido ¿Está curándose? Te lo botroneo Están cocinas, están cocinas Están cocinas Vale, pues abrimos para ahí Mantened segura esa posición Vale, dale caña Pillo, pillo Ah, el castle Ah, el castle Vamos a abrir Vamos a ver si podes Vale, si podes mirar atrás, vale No tengo yo atrás No tiene C4 No tiene C4 Dronir a la bomba Vale, hojita atrás, vale Ah, estáis dos Perfecto Estoy lejillo Que no sacan nadie para abrirse, vale Están los tres en el punto Vale, los tres a la izquierda A ver, nos podemos meter a tope Satchel, tíralo ahí Nos comemos Vale, los dos a la izquierda Uno para atrás Dale, dale Vale, muerto Último Ahí son tres Tú falta uno más Este es el eléctrico Sí Vale, tanto, eh Vale Ojito en KS que lo rompen, vale Trasero Y el Doc tiene que estar para abajo Ojito Está conmigo Vale Doc atrás Doc atrás Buena Vale Clash eléctrico Sonreen con la plaza ¿Tenemos solo alguno? Sí, tú Vale, estoy contigo, rampi Casi cerrado, sí Vale, muerta, clash Ahí, muy trocado, vale Mitad de vida Fenty, mismo sitio Está piso, la, mátalo Va, va recargando No, no, está adentro Rampi, reme, está adentro Está adentro Sí, sí, sí No tiene tiempo, eh Si queréis ir a por él Nada, el chaval quiere matar mejor La verdad Así va a ganar la ronda Tiene cámara No tiene esa cámara Qué raro, ¿no? Igual está metido en los arbustillos No lo sé Yo llevo el play No viene el team kamikaze, ¿no? Los cinco con los estorros Nos matamos entre nosotros Puro espectáculo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo